Mario Arana, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, duda que la reforma electoral instada por el gobierno tenga legitimidad si no son hechas en el marco de un consenso nacional. Bueno, nosotros lo que hemos dicho es eso, que mientras no haya un acuerdo político realmente aquí hay incertidumbre y por tanto habrá inestabilidad para toda la familia desde diferentes puntos de vista, es decir, desde los que están siendo víctimas directas, afectadas como los otros que tienen consecuencias económicas que repercuten en sus hogares. Es decir, por eso también hemos llamado a que se le busque una solución temprana a este problema. No han sido oídos, es decir, desafortunadamente, porque más bien el gobierno en vez de estar negociando una salida política ahora dice que ya no lo va a hacer y que va a proceder con unas reformas electorales unilaterales. Es decir, a ver si encuentra partidos con quien los quiera hacer o quien los pueda hacer que le dé legitimidad. Es decir, yo dudo que se tenga la legitimidad para unas reformas electorales si no son hechas en el marco de un consenso nacional lo suficientemente amplio. Arana dijo que la Alianza se está preparando en unificar esfuerzos ante la reforma electoral. Entonces, tenemos grandes retos en el país. Nosotros estamos tratando de organizarnos para enfrentar esos retos y convocar, en la medida de lo posible, a que trabajemos en unificar posturas, que presentemos una posición unificada verdaderamente alrededor de las reformas electorales que requerimos porque al final creo que esto se va a terminar resolviendo en una elección. ¿Ustedes no buscarían personalidad jurídica con la UNAP, dado que están hablando que jurídicamente no está registrada? ¿Qué harían en este aspecto? Mira, UNAP, Alianza Círica por la Justicia y la Democracia, pues no ha tomado decisiones al respecto realmente todavía. Está debatiendo si ese es el papel que le corresponde. Si les corresponde ser un partido político o les corresponde ser los promotores, de una gran coalición nacional que enarmolarán mucho, ¿verdad? Es decir, ese es un proceso en discusión todavía, pero podría ser. Es decir, dependerá si hay espacio, por ejemplo, para registrar partidos políticos. Es que aquí no sabemos a lo que vamos. Eso es lo más interesante, pues que, o sea, nadie sabe para dónde va este país, ¿verdad? Ahora pareciera que es solo Ortega, y yo creo que un país así no tiene ningún sentido, pues verdad, no muestra capacidad ni de gobernar ni de recuperar la economía, pues alguien que cree que todas las decisiones restan en él y no en el consenso nacional. Entonces esa es la gran paradoja, pues verdaderamente que eso es lo que tenemos que trascender. Un autócrata que cree que él puede decidir por todos nosotros. Noticias 12, Teresa Reyes.